Disculpe, querido presidente del Comité de las Regiones, queridos colegas. Entre los grandes avances que nuestra sociedad está logrando, destaca el importante crecimiento de la esperanza de vida de las personas. Un adelanto que trae consigo nuevos retos, como afrontar el envejecimiento y el aumento de las enfermedades crónicas, así como la necesidad de desarrollar nuevos modelos asistenciales más sostenibles y siempre centrados en el paciente. Estas nuevas demandas, unidas al objetivo común de conseguir un acceso equitativo a servicios sanitarios de calidad, hacen imprescindible una transformación digital de la salud. Afrontar con éxito este desafío hará posible contar con sistemas más eficientes preparados para hacer frente a los nuevos retos demográficos. Además, la transformación digital facilitará la aplicación de conocimientos científicos y, con ello, avanzar en la prevención de enfermedades, su diagnóstico y tratamiento, así como un mejor uso de los datos sanitarios. Por ello, hemos presentado este dictamen sobre la digitalización de la salud, en el que pedimos a la Comisión Europea que apoya a los Estados miembros para llevar a cabo de forma coordinada este proceso de transformación. Y lo hacemos a la vez que solicitamos a estos países y a las regiones que los integran que sean conscientes de su importante papel para poder culminar este objetivo común con éxito. El eje fundamental en que se apoya el documento es la seguridad y privacidad de los datos de los pacientes europeos. Y, al igual que consideramos algo indispensable que estos puedan tener acceso a sus datos de salud, lo es también que se promueva la creación de infraestructuras para el intercambio transfronterizo de información y que se facilite el acceso seguro a un mayor volumen de datos para avanzar en la investigación. Consideramos, asimismo, que el uso de soluciones digitales constituye un medio para mejorar la accesibilidad y la sostenibilidad de los sistemas social y sanitario. Esto nos lleva a acoger con agrado tanto el nuevo Reglamento General de Protección de Datos como los esfuerzos que viene haciendo la Comisión Europea para coordinar a los Estados en el proceso de transformación digital del sector de la salud. Apoyamos igualmente las recomendaciones de la Comisión Europea para un formato de intercambio electrónico de datos que fueron publicados precisamente ayer. Pero en nuestro documento vamos un paso más allá y proponemos a la Comisión la creación de una verdadera historia clínica electrónica europea que permita el intercambio transfronterizo de datos de forma segura. Además, y en aras de facilitar acciones preventivas, diagnósticas y terapéuticas y la investigación, proponemos en nuestro documento a la Comisión Europea que valore la posibilidad de que los estudios genéticos que sean realizados a los ciudadanos por razones clínicas dispongan de una identificación única que permitiría a los pacientes poder acceder a su información con posterioridad. En resumen, el dictamen que hoy presento anima a la Comisión Europea, a los Estados miembros y a las regiones a trabajar unidos para conseguir llevar a cabo con éxito la transformación digital de la salud, porque estamos convencidos que ello redundará en la mejora de la calidad de vida de millones de personas. Y termino. No sin antes agradecer todo el apoyo y colaboración que he recibido en el Comité de las Regiones para elaborar este dictamen, desde el trabajo del secretariado de la Comisión NAD y de los grupos políticos hasta el apoyo unánime que recibió el documento por parte de todos los miembros en la Comisión. También agradezco las enmiendas presentadas que ya les adelanto que aceptamos, convencidos de que mejoran el texto inicial. Muchas gracias.